¡Hola! ¿Qué tal? Este es su resumen informativo Ejesur Morelos, yo soy Abby Castro. Trabajadores de la empresa Bridgestone denunciaron que su líder sindical, Andrés García, fue despedido injustamente y removido de su cargo, por lo que un grupo de sindicalizados al apoyarlo también fueron removidos de su cargo. Al menos 80 trabajadores se manifestaron en Plaza de Armas para expresar que al momento ya son contabilizados 27 trabajadores despedidos por estar inconformes ante la imposición de Isaías Flores como nuevo líder sindical, por lo que se encuentran en pláticas para analizar el posible paro de labores de la empresa. Samuel Sotelo Salgado, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que este viernes no dará inicio el programa de alcoholemia, por lo que aclaró que el programa sigue en pie. Sotelo Salgado recordó que en estos días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una visita al sector del mercado Adolfo López Mateos, donde serán canalizados quienes sean detenidos en el alcoholímetro. Señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables. Integrantes del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán tendrán una reunión con el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Héctor Castañeda, para exigirle la cancelación del proyecto de la ampliación de la autopista La Pera Cuautla, ya que la Secretaría no ha podido exhibir el convenio de ocupación previa que el Comisario de Bienes Comunales debió otorgar para el inicio de los trabajos. Hablarán sobre la prórroga de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó a la Secretaría para la continuación de los trabajos de la autopista, ya que, dijeron, venció el 14 de noviembre del año pasado. Luis Tamayo Pérez, rector del Colegio de Morelos, presentó el tercer coloquio de la recuperación de barrancas de la parte norporiente de Morelos, evento organizado por el colegio en conjunto con diversas instituciones, investigadores de la Universidad Estatal, integrantes de la Sociedad Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca y Gobierno Estatal, entre otros. Explicó que el objetivo es que, dividido en mesas, se analizarán los elementos financieros de participación ciudadana y del conocimiento preciso respecto al manejo del agua que coadyuven a la generación del Plan Integral del Manejo de Barrancas del norponiente de Morelos. Este fue su resumen informativo Ejesun Morelos, yo soy Abicastro y nos vemos hasta la próxima.